¡Fespa de Saúl! ¡Fespa de Saúl! ¡Fespa de Saúl! Conocí a Aritú por medio de un cartel que había en el ascensor de La Rochapea. Tuve un desahucio ilegal donde mi casera un día llegó y le cambió la cerradura a mi puerta, dejándome en la calle con un niño de ocho meses. Vi el cartel, llamé y me acogieron inmediatamente, me dieron su apoyo, me dieron alimentos, me ofrecieron asesoría jurídica. Por medio de ellos pude cambiar de abogada y pues gracias a ellos, en apoyo, me hicieron videos, estuvieron conmigo siempre y me acompañaron en el juicio, me sentí muy acompañada con ellos. No tengo forma de agradecerlos. O sea, Aritú es para mí ya parte de mi vida. O sea, yo cuando pueda venir, cuando pueda apoyarlos, cuando pueda contar mi historia, porque en realidad lo que yo quiero es que esto no le vuelva a pasar a nadie más y que esta persona tenga una consecuencia de sus actos. Ella ahora tiene una condena de cuatro años, tuvo que indemnizar a mi hijo y a mí y pagarme en parte lo que me robó, que fue todo, porque me dejó de cero con el niño. Pues infinitamente agradecida con Aritú y espero que la red siga creciendo y que sigan avanzando, porque es como sentir que alguien te ayuda, te apoya, está contigo y en todo momento consigues sentir que le importas a alguien. Aguena huetan, azkeneko haxte huetan, iru urte betetzeitu, orindela iru urte edo orindela lagurte, asiginela, bueno, talde etxobat hasi zela usnartzen ez, proiektuaren inguruan. Hortikan ikusi zen, bi beharra handia zeudela, alde batetik etxe bizitzaren aferra lan du bartzela, eta bestaldetik elikaduraren gaia ere lan du bartzela. Hortikan Aritú Elkarrauntzasearea jaio egin zen, eta hortikan bi proiektu sortu ziren. Alde batetik etxe bizitzaren sindikatua, eta bestalde elkartasun biltegia. Iru urte hauetan, kristola nahi dugu, jende asko batu gera proiektura, erronka handiaak izan ditugu aurrean, baina gutxinaka hauei aurre indiagu, eta oso arro gaude egin dugun lan honetaz, eta hamen gaude ospatzen. Boi hablar de la despensa solidariedad de Arritu. Al principio eramos entre 15 y 20 personas, y ahora ya somos 150 personas y 30 personas en la lista de espera. Ien Arritu tenemos también huertas en Agenaga y en Pamplona. Y en Agenaga también tenemos un caserio urbano y olivares también. Este año hemos recogido 7.300 kilos de aceitunas y 1.500 litros de aceite, muchísimo. En la despensa hacemos asambleas dos veces al mes y recogida también de alimentos en las tiendas dos veces al mes. Y también tenemos un sindicato para luchar el derecho de la vivienda. Arritu sortu zenetik irurtea guetan gauza asko betu eta lan duditugu, batez ere uste asko asko ikasegin dugula irurtea guetan. Gaitasun ondia daukagu gaurregun edo obetu dugu antolakuntza, gero eta pertsona gehiago lan egiten dugu edo parte hartzan dugu haritun elkar laguntza azare honetan. Adibidez Euskal Herri Maian beste Euskal Herriko beste txebizitza sindikatuekin eta biltegi elkartasun biltegiekin antolatu gara irurtea guetan. Eta uste dut lortu egin dugula behintzat itendituguen asambleak eta elkartzen garen momentu oietan. Leku askotako jendearekin harremanetan egoteko, itzulpenak egiten ditugu asamblea da guztietan, aur txikien zaintzarako ere esparruak lortu ditugu eta horrek uste dut ematen gaituela gero eta borrokarako gaitasun ondia hua. Eta besterik gabe guztatuko ditzaiguke esatea torri parte hartu nahi baduzute haritura elkarlaguntza zarera, irekita dago pertsona guztionzat, klas elkartasunetik antolatzeko gaurregun etxe bizitza eta elikagaien problematiken inguruan, baina zeinek daki etorkizunean beste erri estrukturak sortzeko gai zango garen.